¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos aquí en Metrópolis, que vamos a jugar el regional de Madrid, ¿vale? Así que, nada, estoy aquí con los chicos, algunos chicos del Team Guazarú, que están por aquí y con otros coleguillas, para que os veáis por ahí, todos, así que nada, ahora os cuento a ver qué tal va. Pues nada chicos, ya me han dado esto, así que ahora os lo enseño, a ver que me toca, y vamos a tope, ¿no? Hazte una idea. Bueno, y conocemos al juez de hoy. Hola. La gente no se lo cree. La gente no se lo cree. La diferencia entre el de Daniel y el de Metrópolis, era jugar a V1 o a V3. Por eso también os voy a enseñar el SciTech, que llevo por si alguno juega a V3, que me parece lo mejor para el juego. La cosa es que a nuestro mazo nos afecta bastante, ¿vale? A V1 suele ganar siempre. Así que, nada, ¿qué gané? A ver, ayer me saqué esto, me saqué esto y esto. Me saqué esto, ¿vale? Ya lo veis, los Gokus, el Champa, el Celebrating, que está bastante bien, ¿vale? Así que, está de lujo. El Goku, Gabura, el Dende este, después del Champa, me tocó una Dragon Ball y el Trucks. Esto fue ayer, bueno, el otro día en Metrópolis Center. Así que, nada. Y hoy, ¿qué me he llevado? He abierto varias cosas y me he guardado algunas para sacarlas en vídeo. He abierto dos Vegetas. El del 11, el del 9 y un Sonboa en Verda. Está bastante bien, ¿vale? Vamos a abrir cuatro sobres por quedar primero y esto, que también he abierto algunos. Pero bueno, me he guardado otros tantos, ¿vale? Vamos a ver qué nos toca. Bueno, es súper feo, ¿vale? El del Universo 3, si no equivoco. Sí. El robotito, así que ahí lo tenemos. Vamos a ver qué nos ha tocado en el Champions Pack. ¡Buah! No me lo creo. El tercer Vegetta. Otro 50 pabeles. Muy, muy serios. Así que, aquí está. Aquí está. Muy bien. ¿Y qué más nos ha tocado? Vamos a abrir esta. Y otro Sonboa. Bueno, oye, no está mal para jugarlo o está bastante bien. Oye, bastante rentable, ¿vale? Por lo que vemos. Que si se lo subamos a lo del otro día, oye, está bastante bien el BCC estos nuevos. Así que, nada. Lo siguiente que vamos a hacer son abrir los sobres, a ver si nos sale la secreta por algún casual. Así que, pero bueno. Aquí está. Aquí está. ¡Uh! Un Buu que ya le tengo. Y el Vegetto. Un Buu Point. Bueno, que esto se vende bien. Así que... Vamos a abrir este también. Vamos a abrirlo. A ver, parece que ha tocado algo. ¡Uh! Un Broly SPR. Bastante bien. Oye, muy guay. Así que... Genial. ¿Vale? Bueno. Vamos a abrir el tercero. Ya solo queda, aparte de este, otro más. Así que... Vamos a ver quién te ha tocado. Bueno. Oye. Y otra SR. Qué bien, ¿no? Me ha tocado bastante bien. Así que... La super sembromesa que no vale para. Y vamos con... El último. A ver qué nos toca. A ver si sale la SCR. O no sale. Vale. Vamos aquí. Aquí. Oye. Los han tocado... En todas SR. Juego B. Qué bien. El nuevo beta este. Pues muy bien. Oye. Bastante buena la apertura que me han tocado ahora en los del torneo. Así que... Genial. Así que... Vamos a enseñar. La baraja con la que juegues. De primeras... El Majin Boost. Darle la vuelta. Que cuando ataca roba. No puedes enviar cartas del drop area ward. ¿Vale? Eh... Vas de tres. Una vez por turno en tu activate main. Lo que haces es descartarte de tres cartas. Y... Puedes cambiar una de las energías por un Majin Boost que te haya salido. Y cuando tienes cuatro menos. Pues robas una. Y pones una energía. Tapeada, ¿vale? Después. Que para mí esta es la peor cara. Pero para atacar esta muy bien. Pero lo que te dan los juegos es la anterior. ¿Vale? Haces Awakened. No puedes enviar cartas del drop area ward. ¿Vale? Tienes Sparking 7. Que con este Sparking. Cuando atacas. Robas una carta. Y... Eh... Le haces más cinco mil. Para la duración del turno al líder. Así que pegarías de veinte mil. Robarías cartas. Y siempre vas a tener Sparking 7. Porque... Tiendes mucho con Bart. Con los Bart. Los tienes que hacer para llegar a las energías. Y después una vez por turno. Puedes elegir una que usa energías. Y cambiarla. Bum. Ponerme en el drop. Y cambiarla por un Majin Book. Que haya en el drop. Que está bastante bien para encontrar. Lo... Lo que quieres encontrar. ¿Vale? Después. Los tokens estos. Que los tengo hecho yo. Pero que... Los voy a hacer mejor. Y mucho más guay. ¿Vale? Solo... Salen con el de cuatro. Así que... Nada. Vamos con ello. Un momento. Que coloco la baraja. Pues bueno. Lo primero que os voy a enseñar. Es el paquete negro. Que... Para el BO3. Y para el BO1. Solo cambiaría... A lo mejor las cronoas. ¿Vale? Pero... Esto si se lo dejaría. Los dos crisis classes que llevo. Que entran por uno. En primer turno. O en un turno que no tenga ningún bicho. Entran por uno. Y no deja pegar a los de uno. Y encima los mata. Es que... Brutal. Después. Llevaba... Un toki toki. Y un time control con cronoa. ¿Vale? Para con este. Buscarme este. Y encima robar. Si o si. Por si había algún subes o algo. Esto... En el de Metropolis. En el de BO3. Da un poco igual. Pero en el de BO1. Creo que es súper especial. Y contra otero. Me ha dado la partida. Porque... Me he jodido los subes. ¿Vale? Así que... Pero bueno. Después. Estas. Que son las promos. Del... World Tournament. Llevo dos. ¿Por qué? Porque con tarea. Porque encima cuando la juegas. Porque con tarea. Y encima se juega. ¿Vale? Y cuando lo haces. Si el rival tiene dos o menos energías. No puede atacar con Battleclass de dos o menos. ¿Vale? Para la doblación del turno. A menos. Que elija. Una carta. De su mano. Y la pongan. En el topo verde. Así que está bastante bien. Después. Eh... Uno de los mejores. Da igual en que turno jugarlo. Es brutal. Este... Majin Buu. Lo que hace es que cuando se juega. Recupera un Majin Buu azul. Del dropari. Así que puedes elegir el de 7. Eh... Te puedes dejar de lo que quieras. Porque lo vas a recuperar con esto. Así que es brutal. Después por una. Evoluciona. ¿Vale? Eh... De un Majin Buu de 3. Que tengas en las energías. ¿Cuál? Este. ¿Vale? Este siempre le tienes que poner energías. Tu uno a uno. Tu uno a dos. Siempre tienes que estar en energías. Ayudándote del burst del líder. ¿Vale? Este lo que hace. Cuando sale. Desde la... En el diario. Bueno. Desde cualquier sitio. Si lo juegas igual. Eh... Si va a ser removido. Del battle area. Por una skin. Le puedo quitar de dos cartas. Y sigue ahí. ¿Vale? Y después. Cuando ataca. Eliges. Una opponent battle card. De coste 4 o menos. Y la pones en el botón. De deck. Esto me ha dado la partida. Por ejemplo. Contra... Contra un announcer. Y se lo he metido doblado al announcer. Porque esto lo que hace. Es que te meten. Costos 4 dentro. Junto con los... Con los counters. Que después veréis. Y esto controla muchísimo campo. Y encima es un 19.000 que hace pupa. Y por dos energías. Pues te sacas al de 4. Pero el de 4. Antes de nada. Tienes que haberte descartado. O por bars. O... O jugándola. Esta. Que es la de Cotens. Solo llevo 4. ¿Por qué? Porque me descarto de muchísimas energías. Así que. También te hacen falta mucho. Es el super combo. ¿Vale? Cuando llegues el parking de 5. Lo puedes hacer. ¿Vale? En algunas partidas se jugaba mal. Y digo. Ah. Bueno. No tengo vida. Pues no. Soy gilipollas. Pero bueno. Lo tenía que haber robado. Porque no me había dado cuenta. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Lo tenemos. Así que. Esto tiene que estar dentro de varias. Cuando queramos sacar el de 4. Que viene después. ¿Vale? Esta. Es circunstancial. Solo para robar. Cuando tengas una mala mano. Por si acaso. ¿Vale? Te sobra alguna energía por ahí. Y quieras conseguir. Más cositas. Las cartas. Cuando comas con ellos. Pagas una. Son 10.000. Y si lo quieres azul. Puedes elegir. Eliges dos cartas de tu mano. Las pones en el deck. Las barajas. Y sacas dos cartas. ¿Vale? Después. El bueno. El que se coma con el de 3. Que sale. Este cuando sale. Chupa un. Un gotex. ¿Vale? Y pone. Un token en juego. Una vez por turno. Así que. Es un barrier. Que no lo puedes matar tan fácilmente. Con este no atacas. Seguramente. Solo puedes atacar en ciertos momentos. Por ejemplo. Con el Lord of Luke. Que yo sabía que llevaba preemptive. Pues he atacado con esto. Y solo me he intentado sacar estos. Porque si saco los de 7. Pues mueren. Y mucho de tokens. Mucho de atacar. Pues. Esta carta es. Muy muy buena. ¿Vale? Pues por 4 energías. Eh. Lo que hace. Es sacarte al de 7. Pero antes del de 7. Ustedes. Tienes que haber descartado. De. Los Gohan. Yo llevo 3 Gohan. ¿Por qué? Como. Dropeas tanto. Y ganas tantas cartas. Por el. Por el. No te hace falta más. Estos son circunstanciales. Estos los tienes que tener. Para sacar al de 7. Lo puedes compartir mil con ellos. Que son más de mil. Oye. Es muy bueno. Eh. ¿Por qué? Porque este. Lo bueno que tiene. Es que cuando sale. Eh. Por 4 energías. Lo que haces. Es coger. Una battle card. Del drop. Y la pones debajo. Es decir. Coge siempre el Gohan. Lo pones debajo. En activo. Cuando haces esto. Pones una energía. En. En activo. Vale. Y después una vez por turno. Cuando ataca. Es decir. Atacas la primera vez con un Gohan dentro. Y aunque no absorbas a nada. Porque. Eh. Lo que dice. Es que si tienes un Gohan. Eliges hasta. Un. Eh. Una battle card del contrario. Y la absorbes. Es decir. Le pelas mesa. Contra la mesa. Que flipas. Pero. Si no tiene. Tampoco pasa nada. Porque dice choose up. Así que. No hay ninguna. Tal. Y lo que después pone. Es que la pongas. En activate mode. Es decir. Es un triple strike. Dual attack. Si tienes un Gohan por debajo. Así que. Esto. Es. Cremote del bueno. Ataca dos veces con triple strike. Son seis vidas. A ver si tiene huevos a pararte. Si te lo para. No pasa nada. Si te lo peta. No pasa nada. ¿Por qué? Porque llevamos. Un. No más. No más. No te hace falta más. Porque este. Lo que hace. Es que cuando. Un. 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 parar después que llevamos de extras dentro de aquí ya sólo llevo dos más del cast que os explicaré pero de extras llevo dos da uno fe vil que lo que hace es mirar 10 y te quedas una carta de de menos de coste 3 es decir los con que de uno de vuelo pues coger que es lo genial o de tres o los de dos dependiendo como yo vaya la partida muy versátil sólo llevo dos no hace falta más llevo no bring back book por si acaso la partida más rara y no te ha podido sacar los de siete y te ha caído este y puedes poner energías por estas energías 15 o cinco energías y ya haces esto que lo sacas que lo juegas y encima coges una carta de drop y te la pones que haces ponerte el guan el guan está en solver si si esta carta tiene un guan lo eliges el guan de abajo y pones todas sus sus skills dentro de éste y encima puede atacar a batentas en activo por tanto es un doble strike dual attack y que ataca a cartas en activa y mode a batentas y encima que te hacen dos puntos de daño si mata a una batenta de del área así que es un doble strike sí o sí que te puedes comer hasta cuatro si no lo si no lo con tarea está bastante bien y eso también la puede ser evolucionar del al al de siete este hemos visto a éste también lo puede ser también lo puedes evolucionar así que bastante bien vale me mando para esto después que ya hace como ya yo yo tres un menú porque esto ya para primeros turnos o alguna cosa que tal que lo absorbe si te descargas de una de una carta así que genial tienes que chupar una de coste tres o menos vale y la pones debajo de un majin bu y lo bueno es que puede ser debajo del líder porque no pone battle card vale después juego cuatro dimensional para defender para abrirte energías puedes aplicando vida cuando no te ponen a menos de cuatro y esto es muy bueno después yo digo esto es circunstancial porque si sale sale y te da una energía más y eso siempre viene bien para tu turno la angelina cuando combas con él te abre una energía después para terminar pues las cuatro sensus que es en el turno cuatro lo que te da el super el super combo pero bueno así que nada hasta aquí el main deck vale y vamos a hablar del side deck que lleve yo para metropo esto para uno lo que habéis visto a lo mejor quitaría la corona para un voto 3 y me diría borgos o algo de eso vale pero yo jugué dos borgos que vienen muy bien para para parar en el bufe de energías vale después intención que esto lo que para son las sensus está bastante bien o cualquier carta que te ponga en activate mode de tapen las energías después de los barcos black y más que estos que lo que te paran son las cartas que te sacan cartas con auto y encima te pica vida está bastante bien dos más jugas circunstanciales por si vas a jugar contra broli después dos haru hau por si juegas contra broli está clarísimo o contra el broli amarillo también después los mercenarios para para jugar contra el lujo vale si me descarta una grama lo puedes tomar por culo así que lo que te hace es que cuando una carta de mi mano es puesto en el drop area por un lado con el skill tu componente dice tres cartas de su mano y la manda al guard vale después está igual para parar un victory strike o algo de eso que juega la carta es counter y encima llega de esquina es decir el victor strike entraría como un strike normal así que eso es muy bueno y después el son goku escribir su devedas que es para parar a los goku niños y no te ataquen con los con los costes 2 así que brutal y nada chicos hasta aquí ha sido el deck profile del kit bu del magic bu ability absorber vale y mis premios de los de los regionales que ha sido todo uno y me voy a al europeo así que nada chicos hasta la próxima y muchas gracias adiós y y y y y y y Gracias por ver el video